Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en otro vídeo más aquí para el canal y bueno pues hoy estamos en el siglo XVII, 1661 con básicamente Rusia intentando de una u otra manera pues ser un poquito mejores, la verdad que nuestros enemigos. Está un poquito complicada, está un poquito complicado teniendo en cuenta sobre todo la situación actual. Estoy comparándome con otros países y el problema es que Austria y yo nos hemos quedado un poquito jodidos con lo que sería la situación actual en la que vive Rusia y de hecho es un problema muy gordo porque no sé si os dais cuenta de que Rusia es un país que ahora mismo tiene un desarrollo muy, muy bajo. Entonces vivimos una situación en la cual pues básicamente no podemos hacer otra cosa que intentar luchar contra un imperio otomano que creo que nos puede ahorratar muy fácilmente. Eh, tengo muy poco, a ver. Vale, voy a hacer una cosa aprovechando mi otra revuelta. Me comentabais en los primeros comentarios, pues yo en las primeras partidas me comentabais que... o en los primeros episodios me comentabais que, bueno, que era muy importante el hecho de... Vale. Que era súper importante el... A ver lo que sería el tema de la... Vale. Pues eso, que era súper importante el hecho de haber metido tantos... O sea, de no haber aceptado las culturas, que ahora mismo voy a tener ciertos problemas por eso. Es posible. Son demasiados. ¿Esto es mío? Efectivamente. Son aquí a los kazajos, que van a darme un poco de por culo, pero bastante. Y ahora mismo yo, de hecho, no sé ni siquiera si soy potencia. No. Estoy más o menos entre Deli y casi... Sí, Deli, más o menos. Pero potencia lo que es potencia no soy. El imperio otomano... Que además ahora es vasallo mío. No debería haber ningún problema con ellos. En principio tenemos aquí Cidercasia. Se metería Prusia. Tengo... Muchas... Muchas... Muchas reclamos... Muchas relaciones. Espérate, porque tengo aquí... Ahora. Vamos a ver con quién coño tengo relaciones, porque estoy un poco... Lo tengo un poco complicado. A ver, tengo Prusia, Castilla, Crimea, Teodoro. Pues hombre, con Teodoro lo mismo me lo podía anexionar. ¿Qué? Estás tú que sí, chaval. Y ahora mismo tengo 8, 5 y 7. Bueno, más o menos estamos ya al nivel 18. Me queda muy poquito para entrar en el nivel 18. Creo que además, de hecho, voy a intentar quitarme algunos fuertes. Hay ciertos que no me interesan. Por ejemplo, el de Novo... Es que... Por ejemplo, este de aquí... No me interesa una mierda. ¡No! Me he cargado un mercado sin querer. ¡Qué gilipollas! El de Kazan sí. Pero los otros no me interesan, pero para nada de más. Vamos a mejorar esto. Tenemos a Iván V. Que es básicamente el rey. Lo tenemos ahí puesto al monarca. Oye, son unas cuantas tropas, ¿eh? Vale, acabamos de derrotarlos. Ahora mismo necesito 7.000 de tropas. Creo que he perdido un montón de tropas. Pues mira, ahí están los 7.000. Pues ahí lo tenemos. Vale, bueno. Me están liberando mis vasallos estas zonas. Y los otomanos, por lo visto, se van a pegar con estos. Yo les pido... Nada, miren, miren. Que se maten. Me da un poco igual, la verdad. Ojalá pierdan... No, pero está jodido. Los otomanos tienen muy buena organización. Y sobre todo, ya no solo la organización. Sino que tienen muy, muy buenas... Tropas. A ver, si le declaro la guerra a esta gente... En principio no debería tener ningún problema. No se mete ni Castilla, ni Mamelucos, ni Moldavia. Y la verdad es que le puedo dancer bastante a mí. Vale, pues lo tenemos así. Voy a meterme con estas tropas. Luego los austríacos, por lo visto, tienen algunas... Alguna gente... Bueno, es que yo en realidad lo de Teodoro me interesa mucho, tío. Porque no tiene muchos barcos, pero aumento mi flota un poquito. De todos modos... Es que tengo demasiados. Por ejemplo, Smolensk. Es que Riga me interesa para cubrir esta zona. Reval también y Noborgrohe también. Por ejemplo, este de Plosk no me interesa lo mismo. Y este castillo tampoco. Ahora estos otros. Es que yo creo que tenía un poco de hiperpoblación... O sea, superpoblación de castillos. Vale, se han metido todos mis vasallos. Aquí va el Andrei... Andrei, el mejor. Vale. Y bueno, pues Lituania yo creo que me la puedo comer. Queda la verdad. Más Vilna se le han quedado los otros. La verdad es que no estoy reparando en gastos, pero no sé. No pasa nada. Minsk. Bueno, tenemos a Teodora. Es que por ejemplo, si la capital de esta gente pues la tiene... Es que míralo, es una tontería en realidad. Vale. 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 Voy a ir a Brest, pero en principio creo que ninguno de ellos tiene nada. Bueno, si conquisto la capital de Moldavia, me quedo con ello. Vale. Pues bueno, en principio tengo que mejorar toda la... No me voy a meter en ninguna guerra hasta que por lo menos vea que... Aunque la administrativa vaya muy mal. Es que si consigo comprar las otras tecnologías... Y ya está. Y ya está. ¿Veis? Voy a pillar a estos. Vale, Moldavia me pide la paz. A ver, Moldavia... Si le pudiera pedir, por ejemplo, yo que sé, tratados, va a ser el ruso, me va a decir que para mí, ¿verdad? Moldavia me pide la paz. Solo me puedo llevar 200 ducados, ¿en serio? Ande y que te den por culo, chaval. Pues tengo una burrada, ¿eh? Cuño. Vale, ahora sí. Les echo un 99%. Sin embargo, le pido esto y me lo da... Ah, pues no. Pero mira, le pido esto y me lo da seguro. Vale, pues le voy a pedir un montón de pasta. Y esto le mola, es que es acojonante. Pues mira, ahora por ejemplo, me he quedado con Breast. O sea, me he quedado con esta zona. Que no tiene un castillo ni nada. Es una zona bastante tal. Voy a subir un poquito. Vale, pues muy bien, la verdad. Muy contento con estos. Me acabo de quedar... A ver si puedo devolver el puto préstamo. Vale, voy a hacer una cosa. Vale, pues bueno. La verdad es que más allá de eso, estoy un poco jodido. Exigir territorio ilegal. Hemos aceptado la demanda, vale. Pues me voy a tener que pedir un puto préstamo. Yo creo que ha sido de la expansión tan agresiva que he tenido. Por eso es por lo que ahora mismo... Mira, ahora técnicamente estoy ahí, ahí. Y pone que estoy perdiendo el estatus de gran potencia. Y es por la corrupción por lo que pierdo tanto. Tío, gano uno en serio. Pues es que no puedo hacer nada. Ojalá pudiera que claudicar, ¿sabes? Pero es que el siguiente es una mierda también. O sea, me están tocando herederos malísimos. O sea, cuento un poco con qué me... A ver. Voy tres poderes... O sea, tres puntos por debajo de esta gente, macho. Voy a ir mejorando relaciones. Pero tengo ocho, siete y poder diplomático, que por cierto voy también un poco... Bueno, a ver, en realidad voy como el culo, pero no tanto, porque estos van al veinte y yo al diecisiete. Solo voy tres por detrás, que por cierto es una burrada, aunque no os hayáis dado cuenta. Gracias. Pues... O sea, por supuesto. O sea, pues... O sea, pues... No sé qué cojones. Voy a devolver el dinero que tenían ellos. Joder. Pues qué puta mierda, colega. Y no puedo cambiarlo hasta el año 76, así que ahora mismo voy a tener un montón de esto y súper poco de lo otro. Qué bien. ¿Cuánto me pide? 200. Madre mía. Es que tengo ingresos, es que la verdad que pierdo mucho dinero, ¿eh? No, no, no me queda otra. Más es que no me queda otra, porque intento hacerlo, pero ha sido un gasto de dinero tonto. ¿Cuáles es un gasto de dinero? No, 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 no me queda otra vez. ¡Ah! ¡Ah! Espera un segundo Es que no lo tengo yo tan claro A ver, de momento no hay ninguna revuelta Ni nada, ¿verdad? Pues venga, a por ellos Ahora esto Y ahora sí 23.000 y tengo 65 de manpower Eso es lo único que más o menos me mantiene Que si me declaran la guerra Con nocturnidad y alevosía Pues en principio No sé ¿Qué cojones? Ah, amigo Que esta gente se la querían quedar He votado por la Autodeterminación de este pueblo Que encima eran Valdávios Porecillos Madre mía Los otomanos que se han comido Pues una buena O sea, se han comido toda la zona esta Y Ormuz ha pasado la mejor vida La verdad es que flipo un poco Porque en principio Está liado con Rusia Con Ormuz Bueno Más o menos Y ahora están en guerra con Austria Voy a hacer algún matrimonio real Por cierto Con esta peña Me voy a coger Y voy a anexionármelos Voy a detener lo que es La mejora de relaciones Y ahora en principio En 17 días Podré mandar a mi diplomático A anexionarme a esta gente Venga Anexionamos Teodora No sé qué cojones me han dicho ahí Pero paso O sea, es que no quiero intervenir En ninguna guerra Porque A ver Me pone como que soy gran potencia Pero no nos engañemos Soy un acabarro de chaval Este general Se va a poner las pilas Chaval Porque además Me ha muerto el rey El Iván V Si no recuerdo mal era Se me ha metido ahí El Iván V Y se nos han puesto tontos Fantástico He perdido muy pocas tropas Pues ya está Maravilloso Que Austria Nada Multan está en guerra con Day Por cierto No sé qué mierda Se estará pasando Pero en principio Ah bueno Multan Pues es que son unos aliados Muy raros Bahamanis Están en guerra con Bahamanis La verdad es que Aquí se les han independizado Estos Si si no Si la cosa está Está candente Vaya mierda De poder Es que hasta que no pase el tiempo No puedo hacer nada Desde luego el militar No va a ser con ese puto rey No Madre mía Cosa más tonta De chaval Vale Tengo un heredero Que es un poquito mejor Coño Mira El heredero Es un 314 Que cojones Nada Esto ya está Que te iba a decir yo Majo Es que el problema Son los otros Vale Pues esto ya está Yo creo que de momento Voy a necesitar Mucho Voy a tener Muchos problemas Vale Vale Mira, yo he suido Pudiendo quitarme en medio Creo que lo que sí que voy a hacer va a ser Empezar a gastármelo todo en edificios Los otomanos van a tener un problema muy grande Lo único bueno es que si me ayuda Si Prusia se mete conmigo aquí Lo mismo me hace algo Pero me ayudan porque los prusianos Por lo que me habéis contado vosotros Porque yo no he jugado nunca con ellos Tienen una organización muy buena Entonces por lo visto suelen ser bastante buenos De todos modos el imperio ha dinamitado De una manera brutal porque la verdad es que sí Está Brandenburger Prusia que tiene un ejército de mierda Por lo visto Y luego tenemos La verdad que hay ciertos problemas Ya digo, yo los tengo problemas por todos los lados Y de hecho uno, ya te digo Lo peor de todo, lo peor que me puede pasar ahora mismo Es básicamente Lo que te digo Que no sé, es que Yo de verdad que esto lo veo fatal Ahora tenemos menos 4 de poder Es que es que me parece Minos 4 de poder político Es que es acojonante A ver Bueno, supongo que eso Me viene bien Voy a ahorrar un poco Porque me habían dicho Que a lo mejor comprando Mira el caracol Este rey Este enemigo general es una maravilla Os lo digo en serio Sí Bien 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 ez Bueno Bueno, mira, por lo menos estoy Ahora subiendo otra vez esto ¿Tú en serio? Lo de esta gente ya es de otro mundo Tío, lo de esta gente es de otro mundo Vale, porque resulta Tengo unos estos aquí Que por lo visto los lombres crimeo que quieren que Pero esta peña, ¿de dónde sale? Son nacionalistas Kazajos, o sea que yo creo que No tienen nada que ver conmigo, pero bueno Estoy también con... Mira, dos, qué guapo Pues menos mal Pues mira, estoy ya casi al 19 Pero es que estos estarán al 21 Mira, al 21 Bueno, más o menos voy 2 Me estoy luciendo con eso Voy a tomar por culo Tú, esto ya es demasiado O sea, ya estoy bien Ya está bien, ¿eh? No es posible que me salten tantas revueltas Son tan poco tiempo Tomad Tomad Vale Vale Joder, tronco No puede ser tan malo esto Encima he perdido Venga, estás de coña Me acaban de reventar un ejército entero Vale Vale, además el primer regimiento de Teodoro O sea, que tú imagínate Ten clarísimo que me voy a intentar casar con todos estos Porque necesito buenos líderes Bueno, no tienen nada que ver Pero por lo menos tener una descendencia más o menos Eh, tengo 3, 2, 12 Bueno Eh, coste de tecnología militar Vale, me viene mejor esto Vale Vale, me ha saltado otra revuelta Que imagino que será aquí Madre mía 180 He ganado uno de esta habilidad Y he reventado Vale, pues muy bien En principio la cosa Bueno, más o menos Estoy aguantando Estamos en el 74 Por cierto Creo que ya podía Hacer ciertas cositas aquí De cambiar Ahí va Perdonadme Que se me ha salido el juego Cago en la leche Merche Eh Bueno, no puedo hacer nada de momento Esto es un rollo, eh O sea, de verdad Vale Creo que después de la tempesta Llega la calma Y la calma Se ha traducido en En bueno En ciertos Bueno, en ciertos no En rebeldes Constantes Que han minado mi Desde luego La soldadesca De la que yo disponía Y ahora mismo La verdad que lo veo Bastante chungo De hecho esta campaña Veo que me he quedado Súper atrás No sé qué pollas es esto Y no sé por qué Ah, por coño Estoy fuera Vale Bueno Vale Vamos a ver Nada, vale Trescientos Tengo una economía Bastante decente El único problema Que tengo Bueno, lo único El problema más gordo Que tengo Es eso Que las tropas mías Pues una mierda Y es que Por ejemplo Los lituanos Pues se me van a estar Quejando todo el rato Hombre A ver La verdad es que Con lo de los lituanos Pues bueno Tenemos upta A ver Lo que no sé Es donde Mierdas Están algunos territorios Pues mira Por ejemplo Esto está hecho Estamos como para Perder O sea Perder Poder diplomático ¿Verdad? Tenemos mucho prestigio A nivel internacional Eso sí Es verdad Sin embargo La cosa está un poco jodida Se mete Gran Bretaña Y Colonia Nada Ninguno Ni plus Y se mete también Gran Bretaña Es que tío Es demasiado fuerte Para mí Mira Canadá Castellano Florida Francesa Me parto la polla Y bueno Luego esto Todo esto México Los aztecas Siguen ahí vivos ¿Eh? Qué chavales Más graciosos Anda mira 17 17 Y con el mantenimiento A tope Bueno Si conseguimos Pero lo único que creo Que tengo Demasiadas pocas tropas Hombre Tengo unas 75.000 ¿Qué cojones? He ganado Pero he ganado Por los pelos De hecho Ahora mismo Creo que voy a morir Porque no sé Si os habéis dado cuenta De que necesito Meterle casi 25.000 tropas A mis puñeteros ejércitos Madre mía Vale Voy a intentar Meterle Cuánto andas tropas Es que esto es un rollo ¿Eh? Vale Lo que sí que voy a intentar Es sacar un poco más de dinero Por la flota Y La corrupción baja mucho Así que En ese sentido No nos tenemos que preocupar Lo de los fuertes Ha estado bien Y os digo El por qué Me parece bastante Valiente El El haber hecho Lo que hemos hecho Joder Tronco Pero como se puede ser Tan ingilipollas Tío Ay Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía va a haber un préstamo fantástico coño se la he limpio en un momento tronco en serio es que no puedo más te lo digo en serio esa zona es horrible o sea te estoy teniendo una cantidad de problemas ¿cómo? uno se tiene que descojonar porque es que si no lo que pasa es que me hace gracia por eso porque ahora mismo tengo que devolver el puto préstamo tengo 15 de ingresos que no está nada mal por cierto pero no solo eso si no es que a ver no sé no sé es que estoy un poco que no tengo ni idea macho de qué hacer voy a intentar ser lo más flexible posible vale pero bueno yo creo que eso lo vamos a dejar en el siguiente episodio porque al final se nos ha ido un poco la olla espero que os haya gustado dar un vuelo a escabillo y adiós no sé no sé ¡Gracias!